Muy buenas a todos, poco más hay que decir Nos vamos a por la escalada umbría Así que ya está puesta la build Me habéis preguntado por ella en el vídeo anterior No os preocupéis porque esta va a ser parecida Así que yo creo que va a ser incluso hasta mejorada Así que nos vamos del tirón Vamos ahí A por ese A por esa escalada umbría A tupe con ellos, lo vemos dentro Bueno pues aquí la tenemos, escalada umbría heroica Efectivamente es heroica, claro, no va a ser la normalita No vamos a la heroica a nivel de 51 O a 80 más, vete tú a saber Salimos un poco mareados con los remolinos No pasa nada, ¿por qué? Porque estamos aquí Para darle duro, bueno vamos a recibir ¿Vale? Como siempre ya sabéis, vamos a recibir duro Así que ya veremos, a ver Empezamos de momento con un náser, náser golpea Duro, durísimo, así que Con calma, eh Vale, esquivamos lo primero, cogemos Esto y a chundar la bandereta Venga, vamos Eso es, eso es, venga Cubrimos Cubrimos, esa es la buena Y ahora vamos a ir a por esto, camusinos Que si no, me la van a liar ahora cuando me vaya ¿Ven? ¿Ven? Vale Largo, tedioso Pero continuamos vivos Amigos, siguiente ronda Uf, ¿qué pillamos aquí? ¿Qué pillamos aquí? Duelista, ¿no? Cada vez que un Vegemuth se ha derrotado Infligimos 2% de daño Acabamos de empezar Yo creo que no está nada mal, ¿no? 2% de daño 2, 4 6 6% más de daño Se perventa un poquito, ¿no? Aunque duelista Se pueden dar buenos golpes con duelista Lo que pasa es que como atacamos muy continuamente Pues quizá no le sacaremos el provecho adecuado A lo mejor que con un hacha Que se le podría sacar, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos al Chipichop Esto va a ser duro Con este crack aquí Venga, sí Vamos con calma Porque el otro viene Eso es Quieto Voy a Coge para un par de orbes Así para empezar ¿No? Bueno, uno Uno, uno, un orbe Bien, 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 bien Primer combate doble hecho ¿Vale? Con una B Tampoco vamos a Vamos Fuuu Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Algo bonito Dame algo de Yogo bonito Uy, forma elemental radiante Venga, vale Vamos a dar la forma elemental radiante Venimos a dar luz a esta zona de oscuridad Vamos, 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 vamos Se está pillando a los escrititos Ojo, ojo Bien, lo tenemos Uf Vale Ha durado Ha durado Esto ha durado Es lo que hay Vámonos Ha durado Ha durado Uf A ver Mil de daño adicional Esto es Esto es Dale, dale Carga, carga, carga Mil de daño Con un crítico De pulso A full Con todas las cargas hechas Eso tiene que doler ¿No? Esto no me lo puedo perder Hay que intentarlo Bueno, vamos a ver Siguiente combate doble Hay que tener muchísimo cuidado Vale Mucho salto Mucho ataque aéreo Mucho ataque sin darnos cuenta Y nos va a congelar Que lo que temo es el congelamiento La verdad Ahí Venga, ya esto es el final Esto es el final Venga Va Pórete ya Vamos Estás 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 Y lo sabes Madre mía No me encuentro con un perro por el camino ¿No? Es un capace de comerme ahora Vale Pues tenemos el segundo combate Dobles Largos 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 Así que vamos con ello Eh Uh ¿Qué tenemos por aquí? Por cada Vegemude enfurecido Gana 15% más De daño apartes Por cada Vegemude cargado técnicamente Gana un 5% de robo de vida Esto está muy bien Sobre todo si vamos al Trax Porque si se enfurece y demás Venga A tope con ello ¡Vámonos! Nos vamos para el Trax Nos vamos para el Trax Bueno ¿Nos dará la paliza el Trax? ¿O no? Ya lo veremos A ver Saca las armas Ven aquí Ya vas a llevar De primeras un lanzazo Mira Toma Bienvenido ¡Ojo! A ver Que no conocemos sus ataques Buenísima Bueno He fallado Vale Esto se va a mover más Bueno 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 Lo que se va a mover esto ¿Dónde estás? Menos mal que tenemos lo de correr Que me va a dar la En serio ¿No? Ojo chaval Como me he atrapado ahí Que no podía ni moverme Pero bueno Pero bueno Pero bueno No puedo subirme Ahora Uf He saltado Por Dios Vale 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 O sea Esto es lo más escurridizo que hay ¿No? Venga Perfecto Esto va a ser duro Chavales Esto va a ser duro Vale Hay que tamear Todo muy bien Pero bueno Pero bueno Tómate una vuelta Vale Tómate otra de estamina Porque es que la voy a necesitar ¿Y ahora qué ha pasado? A ver Toma esto Venga Va a ser Va a ser doloroso el tras ¿Eh? Venga Vamos ¡Vamos! Pero bueno ¡Echate para atrás! Ahí está Virgen Salta Vale 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 Salta aquí ¿Otro más? Vale Vale Esto va a ser Largo Tedioso Y duradero ¿No? No te muevas Vale Buenísima Me voy Vuelvo Me voy No me voy Al menos no como yo esperaba Vale 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 Bueno 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 Es que es muy nervioso Ahí estamos Eso es lo importante Intentar darle ahí Y cazarle Venga Vamos 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 Ahí te calcula yo eh Ahí te he esquivado No 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 Te he dado demasiado pronto Buenísima Buenísima Vamos Venga Ya tengo ulti cargada eh Ya tenemos para otro revivir Por si acaso Bien Taimeado ¿Otro? Ahora sí Ahora sí te he esquivado bien ¿Otro? Me ha pillado haciendo el combo Es que no puedo hacerle combo largos eh Es una auténtica locura A ver Buah Y ahora me ha pillado haciendo el mongue Ahí ahí He recuperado algo de vida Vale ¿Quieres correr? Vamos a correr Venga Uy Eso no vale eh Eso no es correr Eso es Ausentarse Es que no me da tiempo eh Bueno 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 Del tirón No sé que me ha pasado ahí Pero quiero coger esto Uy No me ha salido Los orbes A ver Con calma Venga Que no nos amedrente Toma No te vayas Eso es Buenísima Hago el dash Y me pilla la explosión Pero bueno Pero bueno Que mal timing tengo con este Con este bicho Vale Coge eso y el de la vida Bueno coge este de momento Vale 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 Calma Aguanta Aguanta Ahora va a hacer otro Vale 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 Otro Un toque Tengo que darle un toque Y hace otro Eso son tres Son tres Vamos No Salta Uff Casi le doy Venga A ver Esta mina Un poquito de vida Cargamos el S Pero bueno Vale Golpe Ahí Cargado Cuidado que viene No viene No viene No viene Me voy Otro Vale El último Toma Crack Vale 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 Venga Uff Que también más malo Pum Venga Ahí lo tenemos Lo tenemos Tengo que pensar mucho En como va a hacer los ataques Y cuantos va a hacer Espera Esto Esto Aquí corro Aquí tenemos lo de correr Escucha Esencial lo de correr Aquí Ah vale Aquí ha sido un poco raro lo que ha pasado Me he ido Me he ido Me he ido Activamos lámpara Me coge Esa me coge O sea Es que Uff Chavo O sea pilla los orbes Esto de pura Uff Que mal timing Me falta un Nada Medio segundo Y le daba Pero bueno Vale Se pone muy rápido Vale Voy a intentar centrarme un poquito Vale Venga Pero coge esto Dios mío Dale Aquí volámpara Salto No Pero si había saltado Me está trolleando un poquito también Te digo Los timing de las cosas A las que las hago Pero bueno Está bien Está bien Vale Ahora me voy para atrás Porque le voy a dar un golpe Y me voy No Pero bueno Ahora sí que me ha tangado Toma caras Bien Otro Si es que es muy sensiblón Le das y salta No Ah guay Pensé ya que ibas a saltar La metí en mosqueadísimo Pero bueno No le daré en la cabeza No le daré en la cabeza Me voy Vuelvo Saltas Me voy Vuelvo Saltas Vale Vale Esto ya le estamos pillando el tranquillo Ya le estamos pillando el tranquillo Vale No sé que haces Pero vale Venga vamos No te pongas tan tenso Eso me la llevo Vamos a hacerle un Espera Toma Uy que mal timing ¿Va a dar la explosión? Uy un segundo antes Hay que estunearle Hay que estunearle Ahí lo tenemos para nosotros Es que hay que estunearle Hasta luego ¿Qué hace? Que me pega mientras corre Pero bueno Vamos a aguantar un poquito Si hombre Claro Te pega mientras corre Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero que esto está rotísimo Tú Que te pega mientras corre Vamos a cruzar así Que más rápido Vale Coge vida Coge vida Esquiva Golpea Voy a cometer el golpe Esquivamos Estamina Vale 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 Sube Sube Ay buenísimo Tiene que subir Ahí he saltado Uy no se me vuelve a enganchar Vale Es duro Es duro Vale Vale Es durito Espera ¿Estás ahí quieto? No pero dale Hombre Ahí A ver Vamos Venga Se me está Se me está calentando el ambiente Eh Ya viene Ya viene Venga Toma Un lanzazo Que desde ahí no llego Tienen mucha Tienen mucha mierdecilla Por el medio Quítame cosas Límpiame el terreno Que me tienes loco Ven aquí Ya viene Ya viene Yuhu Yuhu Vamos Como es que vamos A los matris Eso es Venga Vale 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 Coge Coge la vida Por dios Gracias Tómate una poti No Ush 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 Vale Me quedo una poción de vida Yo creo que es la primera vez En mi vida Que me pasa eso Ahora Ya eres Mío crack Eso es ¿Sabes que ahora te puedo pegar Sin problema? Ush Ahí te ha pegado mal Faltaba una ¿No? Quieto Le he pegado un pronto Me la como Me la como Me la como Me la como Quieto Quieto Corre 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 Que viene Corre Que viene Uff Vale Vale Se pone tenso Se vuelve a poner tenso Me han cerrado aquí Damos vueltas En círculo Damos vueltas En círculo ¿Ya te has cansado? Toma crack Eso es No te vayas A ver Estás en una mala zona Ahí mucho mejor Pilla esto Me lanzas Politas Venga Vamos Eh Quieto ahí Pero bueno ¿Y qué quieres que ha... Sí claro Que hago que te ríes ¿Qué hago yo aquí? Ahí, ahí Dale un golpecito Por lo menos Ojo Ojo Que me mete en el bujero No No salda aquí He intentado Pero no es posible A ver A ver ¿Y ataques a distancias? Vale Bien, bien Me vale Me vale Madre mía Madre mía Ojo No sé qué ha pasado ahí Hola Vale Gracias Vámonos Es que me tienen un rincón Eh Pero ven aquí No te vayas No te vayas Ven aquí Toma Vale He intentado saltar Pero claro Si él está arriba No me salta Buenísima esa Venga Vamos 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 Quítale un cuartito Venga Buena esa ¿Cómo pasar con un dar? Vale Un justo paso cuando salta Pero bueno Pero que timing más malo estoy teniendo Esto es duro Esto es duro chavales Ahí Menos malo Un golpecillo de suelte Va Venga Vamos 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 Pero si le estaba dando el golpe Me ha dado en el aire Ojo que empezamos Que empiece el baile Que empiece el baile Que empiece el baile La 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 Es que claro Si intento Yo no me he quedado en pociones Vaya hombre Vamos a utilizar un revivir Por utilizar un revivir No te muevas de allí No te muevas Impacto Vale 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 Ok Ok Vale Es que Es que Es que Es que Es comprensible ¿Eh? Intenta saltar a la que baja Pero es que no coordino Pero déjame coger esto Gracias Ahora Dale golpe fuerte Salta Vamos Vamos Golpe fuerte Vamos Salta Buenísima Buenísima Activo Salta Vale 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 Vuelve a saltar Ahí Ganando Salta Salta Oh dios Donde me ha mandado Como volver a engancharme Eh 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 Si Si ya estamos Ya estamos ¿No? Te has puesto tenso Te has puesto tenso Que lo he visto Vienes a por mi Venga Esa Esa es la buena Vamos Venga Ahí Dale 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 ¿Cómo pillas? ¿Cómo pillas ahora? Eh Vienes a por mi Vienes a por mi Seguí un detalle por tu parte Vienes a por mi Vienes a por mi Cruza Cruza Va Cruza Cruza Oh No se que me ha dado ahí Mal timing Hay que timear esto Muy bien Eh Pero bueno Pero bueno Que no te da el golpe todavía Eh Eso ha sido de gratis No te vayas Déjame que te de Tengo super Vaya hombre Vale Me voy Venga Me la llevo Pero tengo el escudo Al menos Ahora si Bien Bien Vale Bien Eso eh Retro ct Retro ct Es que esto duele Espera Ya estamos No Y venía de frente Mira que lo he visto Pero corre Crack Pero bueno Si es que Así no podemos Así no podemos Ahí Por fin corre No Ahora si corres Cuando estás Dame un enorme de vida Dame un enorme de vida Por Dios Estos están Hasta las cuerdas Eh Madre mía Estoy a uno Y ya está Bueno Ahora si Revivir Usa ulti Vamos 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 Vaya hombre Tengo 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 una oportunidad Para darle Sunda pinta No Tiene que A ver Eso es Ahora Activo Salta Vamos Vamos Hay que aguantarle Hay que aguantarle Va Salto Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado un mal salto ¿Quieres correr? No ¿Por qué no corres? Ahora 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 Lo tengo Ahora lo tengo Ahora lo tengo Va Venga Si Ya te veo Ven aquí Crack Cruza el charco Cruza el charco Pero bueno Cruza el charco Madre mía Madre mía Está la vida entre que sube y que baja Que sube y que baja El escudo me salva El escudo me salva Ríete Ríete Toma Vaya hombre Me lo he cargado Un toque le quedaba Que tío más engorroso Madre mía Estoy sudando Bueno chavales Lo hemos conseguido ¿Vale? Dios Solo pondré este último Es que ¿Cuánto ha durado esta batalla? ¿Media hora? Pero bueno Por favor Señor Tracks La que nos lías Con lo fácil que es en otra escalada La BG Bueno pues ya está Lo tenemos Nivel C No me extraña Pero si he durado tres días ¿Es que va a matar a ese bicho? ¿Colega? Con Yo que sé Con golpeadores A lo mejor algo de eso Bueno conseguimos nuestro punto Madre mía Yo creo que sin duda El El final boss Más complicado hasta el momento Hay que decirlo Hay que decirlo El más complicado Vale vamos a dejarlo por aquí Bueno no que tengo que enseñar la build Si no me matáis Venga vale Vamos a por la build Increíble loco Increíble el Tracks Tres días Tres días Bueno pues ya estamos aquí Y esta es la build Que madre mía Habrá que hacer más pruebas Porque Ha sido duro 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 Pero como veis La habilidad de las hojas encadenadas Del cronoboro Nos ha venido bastante bien Porque las peleas son bastante duras Y son revivir gratis O sea que ni tan mal ¿Vale? Entonces dicho todo esto Vamos con ello ¿Vale? Tenemos evidentemente Como ya habéis visto Las hojas encadenadas Del cronoboro Que a su vez le hemos puesto Con tenaz y adrenalina Danza del segador Cuchillas cerradas Y colmillos del alba Luego a su vez Hemos puesto La omnicélula glacial Le hemos puesto La linterna del scan Con la célula cascada La cabeza Del agarus Que se me había olvidado el nombre Con célula dura Luego tenemos El pecho del Tracks Con frenética Más tres Luego tenemos Los brazos del cronoboro Con dura Más tres Y luego tenemos Las piernas De marcha boreal Con O sea de marcha del de boreus Con célula de pulso Bueno y se queda así la cosa Astucia Duro Pulso Y tenaz Más seis Y luego más tres Tendríamos adrenalina Cascada Frenético Y parasitaria Voy a echarme un poquito Ahí Ahí al ladito ¿Vale? Para que lo veáis Bueno básicamente La sinergia ¿No? Y la función que tiene esto Ya sabéis Lo de siempre Astucia Con pulso Más tenaz Para hacer daño Tanto crítico como normal La cascada Que nos ha salvado los orbes De muchas ocasiones Y luego tenemos La parasitaria Ya sabéis Para reducir ese daño Y hacer Recuperar esa posibilidad De daño Y que nos haga menos daño Y todo ese rollo ¿No? Bueno entonces ¿Qué nos tenemos luego por aquí? Bueno pues tenemos adrenalina Ya que me falta mucha adrenalina Al usar hojas encadenadas Pues he dicho Voy a darle un puntito de adrenalina Que así nos otorga Un más 1,5% de daño Por cada 10 puntos de aguante Que nos falten Y nos faltan muchísimos Así que digo Bueno Pongo un poquito de Falta de adrenalina Con un poquito de daño Así que compensamos ahí Y luego a su vez En el motivo frenético Como ya os dije la última vez Porque nos quita 150 puntos de salud Pero a su vez No gana un 2% de daño Durante 3 segundos Y puede acumularse Hasta 10 veces ¿Vale? O sea que nos da también Bastante más daño Y con eso Vamos haciendo más daño Que estos Begemuth Que tienen un nivel muy alto Porque le hacemos siempre Mucho menos daño Y como estáis viendo Pues son bastante largas Los combates ¿No? Así que bueno Pues esta es la will Esta ha sido la escalada Un brío Evidentemente Solo habréis visto El torgador Iba a decir Al... Al... Se me ha olvidado El Drax Si el Drax ¿No? Que si a mí se me va la olla Con los nombres El Drax El Drax Si, si, si Yo le llamo Drax Pero es un Drax Es que el Drax es el nuevo Y se me guía todo Bueno el caso es que ya está Todo esto ¿Vale? Espero que os haya gustado Y suerte Y suerte Porque ojito que duro ¿Eh? Venga nos vemos Adiós Chao 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 chao